¡Qué lindo es dar buenas noticias! ¡Hola! ¿Cómo les va usted? ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Danos de comer con lo que te robaste! ¡Que se vayan a la puta que los parió! ¡No son morilas! El problema sos vos. Usted tiene que arrepentirse lo que dijo. Absolutamente. ¿Así que somos? No somos tampoco solo un partido parlamentario. Somos un partido de gestión porque además gobernamos y lo hacemos bien. Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones. Liderar es tener la capacidad de escuchar, es tener la humildad. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo en los últimos 50 años para luego fracasar. Todos lo sabemos muy bien. Pero mi candidato a jefe de gobierno es del PRO, va a ser amarillo. Hoy es Jorge Macri. Me gustó eso del Jorge Macri que se hace de SIDA. Hay que votarlo. Y no ve que sos un alcahuete. Mi candidato a presidente no es Horacio. Mi candidato a presidente es María Eugenia Vidal. Cualquier cosa menos lo que de verdad importa. Lo importante es que no se hable de lo que de verdad importa. Felipe Miguel pasó por los canales diciendo que yo era funcionar antichristianismo. No, no se hacen esas cosas. La próxima le rompe la cara a Felipe Miguel. Le dije conmigo a los libertades. Entonces no se puede tener doble discurso. ¡Patricia no salió Pazín! ¡Patricia no salió Pazín! No, no, miren, yo no voy a entrar en ese tipo de conflictos. Yo garantizo la unidad el año que viene. Me da pena como fundadora de Juntos por el Cambio. Porque la tormenta viene para todos los argentinos. La inflación, la inseguridad, la muerte. Se van a morir todos, se van a morir, todo se va a desmoronar. De ninguna manera es realista una inflación de 60% el año que viene. La inflación va a ser el doble como mínimo de lo que está en el presupuesto. El año que viene el gobierno va a tener un aumento en la recaudación por afuera del presupuesto de cerca de 20.000 millones de dólares. O sea, podría acumular reservas, pero lo pavote con eso. Es para tener mucha plata en una unión electoral para poder gastar sin rendirle cuentas al pueblo de la nación. En el Ministerio de Trabajo estamos llevando adelante el proceso de paritarias. Esto es lo que estamos haciendo de un modo exitoso, vigoroso. Y una vez que este proceso culmine, veremos cuál es el paso siguiente para cumplir con nuestro compromiso. Que recordar cómo el macrismo sin pandemia y sin guerra demolió la capacidad decisiva de los salarios. Y tienen razón. Un presupuesto educativo que viene bajando desde hace 15 años. Quisiéramos que la legislatura deje de ser una escribanía donde vienen a levantar la mano automáticamente y realmente se debate el presupuesto educativo y se incremente porque eso es lo que está necesitando la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es un botín por la cantidad de negocios que tienen estos tipos montados en la ciudad. Amigo, las pelotas. Nosotros el día que lleguemos a hacernos cargo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vamos a hacer una auditoría y esto va a quedar bien clarito porque de verdad hay que terminar con esto. ¿Sabés cuánto es el presupuesto de la ciudad? Dos millones de millones de pesos. ¿Sabés qué te hacemos nosotros? Unas monedas. Pero, Madrid, París. Armamos acá. Los brasileños tuvieron que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Y es la primera vez en la historia de Brasil que un presidente en ejercicio no reelege. Bolsonaro ha hecho una buena elección. Perdón, perdón. No, no me hiciste reír. Quiero empezar agradeciendo a los 50 millones de brasileños que me votaron el último 30 de octubre. De la derecha. Nuestra robusta representación en el Congreso muestra la fuerza de nuestros valores. Dios, patria, familia y libertad. Un Brasil con paz, democracia y oportunidad. Meus amigos y mis amigas. A partir del 1 de janeiro de 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas y no apenas para aquellos que votarán en mí. No existe dos Brasiles. Somos un único país, un único pueblo, una gran nación. Sabiendo los momentos difíciles que le tocaron pasar, no quería estar ausente hoy, que es un día de reivindicación de Lula. Una reivindicación del pueblo de Brasil a un líder maravilloso que tienen, que es Lula. Y él sabe que Argentina es su casa. Allí todos lo queremos y respetamos mucho. Por lo demás, deseo para Brasil lo que deseo para un pueblo hermano, lo mejor. Y juntos articulamos el funcionamiento de esa patria grande de otro modo para que dejemos de ser el continente más desigual del mundo. Creo que para el continente, creo que para la región, creo que para nosotros, para Argentina es un cambio muy importante porque Lula ha representado el desarrollo regional. Así que creo que es un gran ejemplo de lucha en lo personal. Es un ejemplo para la militancia, ¿no? Que no hay que bajar los brazos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Tómalte con chocolate. 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 Gracias.